Son el espectáculo de la fiesta mexicana. Los famosos castillos y toritos iluminan al ritmo de la música mexicana el tradicional grito de independencia. Estos juegos pirotécnicos todavía se realizan de forma artesanal en municipios como Ajalpan. Lo primero es realizar las estructuras. Estaremos ya elaborando los letreros, los vidas méxicos, las figuras, el cura Hidalgo, la Josefa, Morelos, para presentarlo ya todo el 15, las cascadas, las canastillas, todo eso es lo que se presenta. ¿Qué es lo que le piden más? Los cristantemos, las bombas de luz, son los que salen más a la venta ahorita. Los cristantemos, los toritos, igual las cascadas también, las cascadas para iluminar los palacios. Para obtener los colores que le dan vida a cada figura, se realiza una mezcla de sustancias químicas. Así, se obtienen los tonos brillantes que iluminan el cielo de verde, blanco y rojo. Lo que es el verde con nitrato de bario, igual el blanco lo fabricamos con nitrato de bario, con sus respectivas sustancias y el rojo con el nitrato de estroncio. De ahí viene saliendo ya el rojo para hacer el tricolor. Ahorita vamos a hacer la luz, lo que corresponde a las cascadas. Vamos a hacer la mezcla para... ¿Cuánto se ocupa ahí de eso? Es el clorato de potasio. Este es el clorato de potasio que va mezclado con aluminio. Aquí le vamos a poner lo que es el aluminio. Ese es el que lo va a hacer arder, efectivamente lo que es la lluvia. Esto es lo que hace a que caiga la gotita en las cascadas. Esto es la chispita. Le pone lo que es la escama, esto lo llamamos escama. Es lo que hace la lluvia. El último paso es colocar la pirotecnia alrededor de las estructuras. Se debe realizar con mucho cuidado. Cada cartucho lleno de pólvora está conectado a una mecha. Así irán prendiendo uno a uno al ritmo de la música. Este castillo que llevó varias semanas en su elaboración tardará en consumirse de 15 a 20 minutos. Es la mecha, esto. Y ya esas son las pausas. Y esa sería la luz. La luz y el cartucho que le daría la vuelta a la rueda. Los costos de estos juegos pirotécnicos van desde los 500 pesos hasta los 5 mil. Y para su elaboración se debe de cumplir con las medidas de seguridad y una licencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con imágenes de Saúl Muñoz, Seidy Sánchez, Azteca Noticias.